Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer unas papas fritas en el air fryer. Aquí las tengo en agua caliente, las corté ya. Estas son unas 6 papas. Ya las corté en tiras en forma de papita larga y las puse en agua hirviendo, o sea, calenté el agua y las puse en agua hirviendo durante 5 minutos en este bowl. Después de los 5 minutos, entonces las voy a escurrir. Aquí ya las tengo escurridas, ya las saqué del agua caliente y ahora las voy a volver a poner en el bowl. Y las vamos a poner en agua fría. Aquí las voy a poner otros 5 minutos en agua muy fría con hielo. Bueno, pasados los 5 minutos, las escurrimos de nuevo. Ahí está el timer sonando, así que ya pasaron los 5 minutos. Las volvemos a poner en el bowl, no están escurridas. Vamos a secarlas para poder echar la sal y un poquitico de aceite. Bueno, las vamos a secar muy bien con una toalla de papel cocina. Se va a quitarles todo el exceso de agua que tengan. Bueno, ya cuando estén aquí y hayamos secado bien, les vamos a poner sal. Y unas gotitas de aceite. Con un chorrito basta. La revolvemos bien. Y ya están listas para meterlas en el air fryer. Vamos a colocarlas en la canasta. Las vamos a hacer yo creo que en dos partes. No, si no, ahí yo creo que es suficiente. Bueno, ya están listas. Las vamos a cerrar. Le vamos a poner opción de papas. Cuando ya llevemos más o menos la mitad, las paramos, sacamos y volteamos. Ahora les voy a enseñar cómo. Bueno, aquí ya las sacamos para voltearlas. Las hacemos así. Y las vamos a poner. Miren. Y al lado volvemos a poner. Bueno, ya están nuestras papas. Como pueden ver, ya quedan bien crocantes, doradas. Las vamos a poner en un bowl. Con papelito. Y ya tenemos listas nuestras papitas. Como pueden ver, súper crocantes, súper deliciosas. Increíble que se puedan hacer estas papas. Sin una gota. O sea, realmente con una gota de aceite. Es increíble, la verdad. Y bueno, gracias por mirar este video. Espero que disfruten cuando las hagan. Un beso para todos. Gracias. Bye.